En la búsqueda de una oportunidad laboral, fija dentro de alguna cuadra, un jinete con 12 años de experiencia. Juan Alberto Vallejo Ríos es nacido un 22 de mayo de 1992 en Guadalajara, Jalisco. Nació y creció entre caballos ya que es algo que se ha heredado en su familia por generaciones, aunado a que nacen con el amor y la pasión a este deporte, ya que se lleva en la sangre. Fue lo mismo que lo motivó a convertirse en jinete. Su primera carrera fue a los 15 años de edad, con un caballo de nombre El Triste, entrenado por su padre César Jesús Vallejo Navarrete. Y su carrera como jinete inicia trabajando con los cuadras de la familia, que en aquel entonces entrenaba su abuelo Jesús Vallejo Pérez con su padre, quien a la fecha sigue entrenando caballos en Guadalajara. Ha montado en Guadalajara, Tepic, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Toluca, Veracruz, La Baja California y la Ciudad de México. Ya que Dios le permite la oportunidad, el éxito lo basa en el haber dado todo en cada monta y ver la satisfacción de dueños, entrenadores y equipo de la cuadra que depositan su confianza en su trabajo. El llegar bien a casa, ver a su familia y ver la felicidad de su hija. Toda monta que realiza es importante, ya que toda lleva el esfuerzo y sobre todo sueños de muchas personas como propietarios, entrenadores, ayudantes, familias, que sueñan con ganar una carrera. Y una de las más importantes para Juan Alberto fue haber ganado el campeón de campeones en el hipódromo de las Américas con Tempting Splash Dash de Cuadraza Marrero. Como jinete, admira a su padre César Vallejo, que en su tiempo también lo fue. Su tío Ismael Vallejo, que sigue en activo siendo para él uno de los mejores jinetes que ha tenido México, así como también su tío Rodrigo Vallejo, que sigue siendo uno de los mejores jinetes tanto en México como en Estados Unidos. Muy agradecido con todas las personas que han confiado en él, su familia, amigos, menciona a su servidor que les habla y se despide diciendo, el fracaso no existe cuando tienes a Dios por delante. Se pone a sus órdenes al 332-385-0375. Juan Alberto Vallejo Ríos Juan Alberto Vallejo Ríos